¡Aquí con frío y en Rusia hasta olimpiadas de hielo! Vea por favor a estos hombres que se enfrentan en varias disciplinas, todas con el hielo como protagonista. Los competidores deben cargar bloques de hielo que pesan hasta 160 kilos. Dígame, ¿usted se animaría? Yo soy Uri Díaz Sierra y hoy 3 de enero. Este es la congelante. Imagen del día, aquí en Imagen Noticias. ¡Gracias!